Con servicios de actas de nacimiento gratuitas, seguro para jefas de familia, focos ahorradores, inscripciones al padrón del Instituto Nacional para Adultos Mayores, INAPAM, entre otros, yo inició la Feria de Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, en la plaza central del municipio de Santa Cruz, Jogocotlán. Bueno, tenemos 35 módulos de diferentes dependencias, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, inclusive organizaciones de la sociedad civil del municipio y aledañas, entre los que se destacan Sede Sol como cabeza del sector, que trae sus programas sociales, seguro de vida, 3x1, 65 y más, estancias infantiles, y también nos acompañan los compañeros del sector, como es Liconza, Diconza, INAPAM, Prospera, y tenemos una gama de servicios, inclusive estatales, porque nos acompaña la dirección del registro civil expiando actas de nacimiento gratuitas. La Feria de Apoyos y Servicios Institucionales busca acercar a la población los servicios básicos, así como trámites de las dependencias federales y estatales cerca de su localidad, de igual forma a servicios gratuitos, que de otra forma les generaría un costo. Con esto esperamos abarcar un mínimo de 1.800 personas convocadas, que a esta hora ya cumplimos con la meta, vamos a estar hasta las 3 de la tarde, esperamos por lo menos alcanzar las 2.500 personas atendidas el día de hoy. Héctor Santiago Aragón, presidente municipal de Santa Cruz, Jojo Jotlán, agradeció al titular de Cedesol, Martín Vázquez Villanueva, y a la titular del INAPAM, Blanca Azucena Villanueva Braján, su apoyo para llevar a cabo la feria. Las ferias de servicio es un nuevo modelo que está instruyendo la Cedesol en Oaxaca, a través del doctor Martín Vázquez Villanueva, se están llevando estas ferias de servicio y se pretende regionalizarlas, para que por lo menos dos veces al año podamos tocar cada región, con esta feria de servicios, en la cual sacamos a todas las dependencias del gobierno, para ir a un municipio en específico y brindar la atención ahí en el municipio. Con este evento se verán beneficiados los cojeños y sus vecinos, estas ferias se realizan en el estado y sus regiones, como La Sierra, Mixteca, Istmo de Tehuantepec y Costa, así como en el resto del estado. Es una feria de servicios interinstitucionales, fíjense nada más, ahí en esa palabra me dijo mi secretario, por favor ahí te esperas un poquito porque es un poquito difícil pronunciarla. Es feria de servicios interinstitucionales, cuyo objetivo primordial es fortalecer más a las familias cojeñas. El titular de Cedesol, Martín Vázquez Villanueva, indicó que por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se continuarán realizando estas caravanas en beneficio de la población más necesitada. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.